Hola, soy el Dr. Alberto Medina y hoy les voy a hablar sobre el coronavirus. Fundamental, aparte de conocer esta enfermedad, es también saber cómo vamos a actuar. Número uno, respetar a todo aquel que está al lado nuestro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillamente, si vamos a estornudar, utilizar el ángulo interno del codo, utilizar pañuelos o todo aquel papel que sea desechable y posterior a ello, lavar nuestras manos. También mantenernos aislados cuando tengamos síntomas como fiebre, malestar, dolor en las articulaciones, decaimiento y sobre todo evitar acercarnos a personas de las cuales sospechemos vengan de países o de lugares que estén sometidas a dicho brote. Otro elemento fundamental es el lavado de manos. Muy importante, la duración del tiempo equivale a cantar el feliz cumpleaños durante dos veces consecutivas. Agua y jabón es totalmente fundamental para ello. Podemos utilizar también alcohol y gel con alcohol siempre y cuando tenga una concentración mayor al 60 o al 70%. Todas estas medidas son muy importantes para cuidarnos no solo nosotros sino también toda la sociedad. Para más información u otros síntomas de los cuales ustedes sospechen, puede llamarnos a nuestra línea gratuita en el CESAMU al 722-4744-97. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, seguimos acá en sintonía con ustedes en Graneros Informa. Nosotros hemos estado todo el día en informativos desde la mañana con distintos departamentos y también con distintas entidades públicas que hoy se han hecho presentes para informar a ustedes la comunidad de la situación que estamos viviendo a nivel país, ¿cierto? Que es el coronavirus y cómo también han sido las medidas que se han tomado desde el municipio y por eso hoy día ya estamos esta tarde con nuestro alcalde Claudio Segovia. ¿Cómo está don alcalde? ¿Cómo le ha ido? Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Son un cuartito para las 7 de la tarde, iniciamos un fin de semana, está toda la gente yéndose a sus casas, como a descansar un poquito, a estar tranquila, tranquilo y evitar salir a la calle. Esa es la idea. Esa es la idea, es verdad. Nosotros hemos estado todo el día informando de la situación, cómo se ha llevado en reuniones ustedes a pesar de que hemos entendido y hemos recogido las recomendaciones, pero como equipo desde la calle, ustedes como municipio tienen que estar en terreno y por eso que hoy día queríamos comentar y preguntar a la gente para que hagamos un poco el resumen, cómo han sido las reuniones, estas últimas reuniones ya en forma directa con las personas, por ejemplo con las entidades públicas, hoy día estuvieron por ejemplo un comité de emergencia, estuvieron también con algunos grupos de comercio. ¿Cómo ha sido esto de estar en terreno y ver también la reacción de la gente frente a esto que es el coronavirus? Bueno, primero quiero señalar y reiterar el agradecimiento a los funcionarios públicos, a las personas que elaboran en las distintas dependencias de este municipio, de nuestra municipalidad de Granero, también a carabineros, a los funcionarios de salud, a los bomberos, también a las organizaciones comunitarias que estamos bajo el alero de este comité comunal de emergencia que implica la orgánica que sea el país, que sea el Estado en función de afrontar este tipo de situaciones. Le corresponde al alcalde presidirlo y le corresponde además al alcalde poder asegurar a través de este mecanismo, el máximo de medidas posibles para poder resolver cualquier situación que se pudiera estar dando en nuestra ciudad. ¿Me acaban de traer un presente? Sí, por favor. Vamos a aceptarlo. Gracias, Mar. Sí, está bonito. Está bonito, sí. Bueno, bonito y además útil porque es lo que se está recomendando en casi la gran mayoría de los lugares públicos, ¿cierto? Tener un dispensador con alcohol gel que es parte de lo que hemos estado hablando del cuidado del lavado de manos, ¿cierto? La protección y lo que nosotros tenemos acá también y aquí lo podemos y usted al momento de iniciar este enlace, usted tenía puesta la mascarilla en protección. ¿Por qué se le echa aquí? Sí, esto se le echa acá, sí. A ver, intentemos echarlo. ¿En serio? Porque vamos a poner de estos dispensadores en varios lugares públicos para que la gente sepa cómo, cómo, ¿no? Sí, podemos. No tiene unos hielitos, ¿no? Podemos iniciar acá. No hay unos hielitos aquí porque fíjate que este alcohol gel le acabamos de entregar un stock a carabineros, a bomberos, al hospital y también vamos a mantenerlo con todo lo que requieran para poder ejercer una labor en la calle. Nosotros, más de 50 alcaldes de Chile se han sumado a lo que planteamos al principio. Exacto. En función de poder declarar una cuarentena en el país. Esto significa que las personas tendrían que permanecer obligatoriamente en sus lugares. Le hemos pedido, le hemos sugerido, le hemos planteado, le hemos alentado, motivado y hemos hecho todos los caminos posibles para que la gente entienda. Pero a veces hay gente que anda así comprando como nada, como aquí no sucediera nada y estamos frente a una de las epidemias más graves que ha vivido en la historia de nuestro país y en eso tenemos que ser consecuentes. Yo recién le preguntaba a un joven que está aquí en la cámara, también a Nelson que está en los controles, a Vicente que tiene su mamá, a Guillermo que tiene hijos, a Laura que también tiene hija, a los doctores que tienen familiares fuera del país, a Andrés que tiene dos niñitas maravillosas, también le decía a todos los que están trabajando, a su colega que está aquí, a la Catalina, a Mario, a todos los que están, a Pedro que está por ahí, a Don Santiago, que también tienen familia y que a pesar de eso están aquí con nosotros enfrentando esta situación con idalidad y con mucho respeto hacia los ciudadanos y nosotros le queremos pedir a usted que nos haga caso, quédese en su casa, cuídese, esto es muy grave, lo que hemos escuchado, usted estuvo presente, da cuenta de que es una situación muy grave y que está recién comenzando. Bueno, nosotros vamos a vivir episodios, estamos recién coordinándonos en el hospital para recibir los enfermos que van a llegar con coronavirus positivo y que van a ser tomados y van a ser derivados de alguna unidad asistencial, si es necesario, otros van a ser, se les va a decretar la cuarentena inmediata por parte de los médicos que sea, que estén in situ para que la gente no salga a la calle. Esta es una enfermedad mortal, me han dicho que además el virus ha mutado, mutado quiere decir que se ha transformado en algo más poderoso y que hoy día está afectando a los jóvenes también. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos el deber de decirle a usted que permanezca en su hogar. También le hemos hecho un llamado a la comunidad, a las organizaciones, al transporte, a todas las fuerzas vías de ganeros a que permanezcamos en nuestros lugares. De hecho, ante la muerte de un familiar, nosotros vamos a tener que hacer que ese velatorio sea distinto, que ese velatorio sea un velatorio, para eso estamos estableciendo un protocolo que va a ser un decreto municipal que va a establecer cómo debiera velarse una persona que pudiera fallecer durante estos días. Es una cuestión muy cruda, es una cuestión muy grave, es una cuestión realmente dolorosa. Yo me mantengo en contacto a través de la Asociación Chilena de Municipalidades para exigirle, entre todos los alcaldes ya a esta altura, al presidente que se adopte medidas un poco más radicales en este tema. Y la verdad es que a mí me sorprende mucho la hipnominia, la incapacidad de asombro de algunas personas. La liviandad. Hemos visto hoy día en la calle, por ejemplo, ahora, a esta hora de la tarde, vamos a decir la hora, son exactamente las 18 horas con 51 minutos, estamos en vivo y en directo, y en estos minutos hay gente en la plaza. En estos minutos hay gente en la plaza, incluso hay gente tomando helado, paseando, como haciendo una vida social. Y algunos se fueron a la playa. Y algunos se fueron a la playa, justamente. Entonces, las autoridades han pedido, sobre todo, más que nada las autoridades regionales, cada una ha pedido de alguna manera, y fuertemente decir, por favor, cuídense, manténganse en sus casas, no salgan, lávense las manos, mantengan un aseo profundo, busquen la manera de protegerse. Esto de usar las mascarillas no es solamente andar con ella en la calle, es porque usted de verdad, si está contagiado, úsela. Pero no ande con ella en la calle porque crea una falsa expectativa, como lo comentábamos también con la doctora en la mañana, una falsa expectativa de que se siente como protegido. Pero no está protegido. El derecho de mantenerse en su casa lo protege. Y ustedes hoy día se han reunido con la gente del hospital. Y hemos estado ahí escuchando muy crudamente la realidad de lo que se viene, porque se están preparando. Tenemos que ponernos en todos los escenarios. Todos los escenarios hay que estar ahí presentes. Y por eso es importante que hoy día nuestro alcalde, don Claudio, esté presente y nos diga cómo ha sido la reunión, por ejemplo, las medidas que, también lo conversamos en la mañana, con, por ejemplo, la gente del Banco Estado. Cuáles son las medidas que han tomado dentro de las oficinas del Banco Estado. Cuáles son las medidas que van a tomar, por ejemplo, para el fin de semana con las ferias libres. Cómo se van a tomar las medidas para el distanciamiento con la gente. Hoy día van a tener un ratito más una reunión con las personas que tienen que ver con el comercio. Cómo se van a establecer los horarios, si hay que cerrar o no hay que cerrar. Todo tiene que ver con el cuidado. Por eso es importante que usted lo vuelva a hacer hincapié. Sí, yo le quiero pedir a las personas que pudiéramos compartir esta señal que usted está viendo en su teléfono o bien a través de su computador que pudiera colaborarnos compartiendo esta señal para que más personas, sus amigos, hay un link aquí abajito. ¿No, Nelson, por aquí? Por aquí abajito hay un link, no, a este lado. Aquí donde se comparte, a este lado. Compartir. Y ahí aprieta usted compartir y le va a salir toda su lista de amigos y compártela porque... porque tenemos un afán de decir lo que estamos haciendo, lo que estamos y tratamos de representar a todos los estamentos de la ciudad. Y reitero mi agradecimiento al hospital, a los bomberos, a los carabineros, también a los dirigentes. Porque esto es una tarea de todos los vecinos y todas las vecinas. Esto es un problema grave, una pandemia que quizás hace dos semanas ni pensábamos que iba a ser tan grave. Y no la pensamos que de verdad iba a ser tan real. Y que ha llegado tan lejos, parece una película de terror, pero es verdad. Hay una pandemia, hemos tratado de evitar la contaminación, pero van a haber personas contaminadas. Entonces cuando llegue el primer caso en Granero, nosotros tenemos que estar preparados tanto espiritualmente, psicológicamente, pero también con toda la infraestructura necesaria para poder atender un requerimiento de esa naturaleza. Y para eso estamos bien preparados en la logística necesaria. Le hemos planteado cuatro temas que son nuestra preocupación al hospital. Uno, es la convivencia que hay entre el hospital, la urgencia, y un eventual enfermo de coronavirus. Entonces ahí habría que tratar de atender o a los enfermos que son permanentes, que están en la urgencia, que son 150 personas diarias, o bien a uno, a dos, tres, cuatro, cinco o diez enfermos de coronavirus que pudieran ingresar por el mismo lado. Por eso queremos asignarlos a un lugar distinto, a un lugar especial donde se puedan recibir a estos enfermos. Segundo, le hemos planteado la posibilidad y poner a disposición del hospital de nuestra ciudad la logística necesaria para poder distribuir todo lo que dice relación con la leche y también los medicamentos a todos los enfermos, a todos los enfermos, ya que nos requieren. En general son adultos mayores y niños. Exacto. Entonces vamos a poner toda la logística, vamos a ir apoyando al hospital a repartir todos los alimentos. Tercero, le hemos planteado a la doctora poder sacar, y le planteé recién hace un ratito a la Seremi de Salud, poder sacar del vacunatorio del interior del policlínico, que está al lado de la sala de control del niño sano. Entonces están las mamás con los niños, la fila larga de personas que se van a vacunar y pudiera generar algún problema. Recuerden que la vacuna no tiene mucho que ver con el coronavirus, porque la vacuna solo... Es para la influenza. Para la influenza. Entonces en ese sentido, decirle a la gente que estamos en esa línea tratando de colaborar y fuimos recién a ver una dependencia que podríamos estar en condiciones de facilitar porque las facultades que nos ha dado el Estado son de disponer de todos los recursos públicos para poder evitar una pandemia en mi ciudad. Y yo voy a hacer uso de ese recurso que nos entrega el Estado para evitar de cualquier forma que esta enfermedad pueda multiplicarse en granero. Algunos me han hablado también... Cerremos la ciudad, ¿verdad? Y bueno, eso es muy simpárico, muy chistoso. No es tan fácil. Hay una constitución que rige el país, hay un ordenamiento jurídico que nosotros vamos a respetar. Dentro del ordenamiento jurídico se establece la libertad de tránsito en el país. Y yo podría cerrar la frontera, entre comillas, de granero, pero ¿cómo encontrar a los 15.000 granerinos que van todos los días arrancados a realizar sus trámites? Entonces, en eso hay que ser responsable, coherente y quizás por eso esas personas no tienen el espacio ni la credibilidad para poder tirar voladeros de luces de esa naturaleza. Bueno, vamos a hacer un corte. Sí, sí, vamos a hacer un corte en estos minutos. Luego, por favor, siguen en sintonía. No se salgan de aquí porque vamos a seguir con información. Y luego venimos con el alcalde y continuamos hablando del tema que hoy nos convoca, que es Graneros Informa. Hola, soy el doctor Alberto Medina y hoy vamos a continuar con las indicaciones de cómo prevenir el COVID-19. Fundamental es el uso de mascarillas. Recordemos que no está indicado para todas las personas, principalmente para personal de salud, todos aquellos pacientes de riesgo y fundamentalmente para pacientes sintomáticos. Es necesario recordar que no cualquier tipo de mascarilla es totalmente efectivo para evitar esta enfermedad. Fundamentalmente, todas aquellas mascarillas que tengan un factor de protección que se denomina N95. ¿Qué quiere decir? Que filtra el 95% de las partículas que podemos aspirar. A continuación, le daremos unas indicaciones de técnicamente cómo usarla y cómo evitar complicaciones a futuro. Número 1. Antes de tomar la mascarilla, debemos previamente lavarnos las manos con abundante agua y jabón por aproximadamente 20 segundos o cantar el cumpleaños feliz por dos veces consecutivas. Número 2. Sacar la mascarilla del envoltorio que viene previamente a séptico. Número 3. Ajustar debidamente los elásticos. Número 4. Al momento de retirarla, volver a tomarla desde los elásticos, desecharla inmediatamente y no reutilizarla. Muy importante recordar que es un artículo desechable con un tiempo de bebida media aproximado de 4 horas. Después de ese tiempo, es necesario eliminarlo totalmente para evitar reinfecciones. Seguimos acá en Graneros Informa con el alcalde Claudio Segovia, que ha estado hoy día muy acontecido, como habíamos estado toda la semana. Yo creo que ya ahora, siendo fin de semana, con mayor aún, porque hay información que va cambiando hora a hora. Y en cada momento ha sido una información tras otra, los datos que nos entregan desde ciertas autoridades regionales, también lo que se va trabajando aquí dentro de la misma comuna. Hoy día, de verdad, ha sido un día muy ajetreado y esperamos que, de verdad, esta cosa decante el fin de semana, sobre todo con la forma como debe comportarse la gente. Yo creo que eso es importante. Que la gente de verdad entienda que tenemos que mantenernos en la casa. Bueno, esa es la idea, que usted permanezca en su casa, que no salga, que se pueda entretener. Por eso le hemos pedido a la artista de Graneros, a los intelectuales, a los autores, a los músicos de Graneros, que graben un video con una canción en su casa, solito, y nos manden esta canción. Y Nelson Acosta va a estar durante toda la noche replicando la canción para que usted escuche música buena de Granerino, que vamos a hacer el primer concierto del coronavirus en una ciudad para poder entretener la jornada de que vamos a estar en nuestras casas. En la televisión, ustedes saben que es una programación no muy entretenida. Así que los artistas, los emplazos a los intelectuales, a los músicos, a los artistas visuales, también a quienes puedan aportar con un video, háganlo llegar a este link y podemos contactarnos con ustedes para poder presentar este trabajo durante la jornada, durante esta jornada, este fin de semana. Le pedimos a los artistas, a los folcloristas, a todos los artistas de Graneros que nos podamos reunir en un gran concierto que va a ser visualizado por todos Graneros durante toda la noche en esta página web. Vía online. En este Face, ¿sí? Ayúdame, Nelson, por favor. Facebook de la Ilustre Municipalidad de Graneros. Sí, el Facebook de la Municipalidad de Graneros, el Facebook de Claudio Segovia, alcalde de Claudio Segovia. También. Y también, véanos, apóyenos de esa manera. Los artistas se van a poner a atacar el coronavirus con canciones. Vía online, ojo ahí, todo online. Online nos van a mandar los videos. Los videos, ¿verdad? Sí. Y nosotros los vamos a replicar durante toda la noche para que escuchemos buena música. Aquí hay buenos artistas. Así que en plazo a todos los artistas, a Leibón Díaz, a Juan Pablo Piña, a Mota Pérez, a varios artistas que están por ahí, a Rodrigo Sepúlveda, a todos los artistas de Graneros, al Coco, que se toque un solo de batería. Yo creo que hagamos un aporte, un gran concierto, de una gran canción de unidad. Aquí todos los chilenos tenemos que aportar para que este virus mortal se vaya pronto y podamos abrazarnos en un ratito más, porque ahora solamente podemos... Tocarnos los brazos. Tocarnos un poquito nomás. Y tener cuidado, mucho cuidado. Sí. Entonces, ayúdanos con eso. Si tú eres artista, intelectual, escultor o visualista, enviarnos tu trabajo y podemos mostrarlo durante la jornada para que sea una jornada un poquito más agradable. Entre todos, poder hacer algo distinto, innovador, y hacer de esta jornada de... Un poco más llevadera. ...de media cuarentena que tenemos, transformarlo en una gran cuarentena agradable entre todos los artistas de Graneros. Así que lo invitamos, por favor, compártelo, avísale a tu amigo que es artista, a que nos envíe un video, está Malformación, está Depresión Intermedia, varios grupos de Graneros. Bueno, está La Matraca, La Caña, y hay varios otros grupos que también pueden presentar sus videos durante la jornada y nosotros los vamos a ir mostrando, intercalando la información del coronavirus para que no sea tan depresivo, pero sí con harta responsabilidad. En su casa, con tranquilidad, sin moverse, estando ahí tranquilito, todos esperando que esto pase para que podamos decir que estamos libres del coronavirus y celebrarlo como corresponde. Así que esa sería, aquí está la carta del... Sí, eso le quería comentar, porque hoy día hemos sabido, ¿cierto?, de esta petición que han hecho muchos alcaldes y usted también, queremos mostrar esta carta que ha sido firmada, obviamente, esta petición de cuarentena que se ha pedido y que hemos conversado y que usted lo ha indicado que no es algo muy fácil de llegar y tomar una decisión. Necesitamos que esto sea escuchado desde, ¿cierto?, desde más arriba, desde la presidencia. Cuéntenos más o menos cuál es el contenido de la carta. Bueno, nosotros lo estamos pidiendo al presidente y lo venimos diciendo desde hace un par de semanas que si la situación es tan grave como es, como se está viendo, tomemos la medida. Estamos hablando ya de 400 personas, más de 400 personas infectadas. Por lo tanto, tomar medidas como esta podrían prevenir que esta cifra crezca exponencialmente. Por lo tanto, hacer el esfuerzo entre todos. Nosotros sabemos, nosotros conocemos a los ciudadanos, nosotros conocemos a la gente porque sabemos cómo se comportan. La gente es solidaria, la gente entiende cuando le decimos las cosas de frente y clarito. Así que le pedimos al presidente que estamos en condiciones de aceptar estas condiciones para evitar la muerte de nuestros adultos mayores. Así que hagamos lo que podamos hacer, lo que está en nuestras manos para poder considerar esta cuarentena nacional que he estado yo socializando con muchos alcaldes y la he planteado en el seno de la Asociación Chilena de Municipalidades y ha tenido eco esta petición. Y varios alcaldes estamos en la misma línea. Así que le pedimos al presidente de la República que podamos decretar esta cuarentena. Podemos hacerlo, yo voy a ser bien franco. Podríamos con las facultades que tenemos tomar esta medida, quizás de manera arbitraria, un poco empujando al gobierno a tomarla. Pero creo que en esta cuestión se necesita grandeza, un gran liderazgo y claridad. Aquí se deja un poco la calculadora de lado y empezamos a pensar con el corazón. ¿Qué pasaría si esta enfermedad empieza a propagarse tan matemáticamente como se estima, que empiece a crecer exponencialmente y pueda afectar a cualquiera de nosotros? Entonces, por lo tanto, tomar medidas como esta, que parecen como radicales, podría evitar la situación que está viviendo Italia. Decirles, reiterarles que en la ciudad, que en la región de O'Higgins tenemos 200 camas para enfermos que padecieran este tipo de enfermedad. Acabamos de ver unas imágenes que no las puedo presentar de personas que sufren la enfermedad del coronavirus. Son imágenes fuertes que dan cuenta de cómo ataca al ser humano, cómo ataca a su aparato respiratorio y lo mata. Estamos hablando de verdad de una situación catastrófica, de una calamidad pública que tenemos que enfrentar proporcionalmente. Y a nivel local, a nivel local, el domingo hay feria, usted vaya a la feria, vaya, compre lo que necesite y retirese. Vaya y se va a la casa. Me han dicho, no, pero es que la fruta va a estar contaminada. Sí, va a estar contaminada. Por lo tanto, tiene que usar el máximo de normas de higiene en su casa, lavar las frutas, lavar todas las verduras con doble higiene para darle a sus hijos, para darle alimentación a sus familias. Le hemos pedido a los feriantes que no vayan, sino que solo los que vendan artículos de primera necesidad, en este caso fruta, verduras y artículos de aseo. El resto, lamentablemente, tenemos que decirlo. En otras ciudades se han tomado medidas más radicales y se ha suspendido la feria. Aquí nosotros le hemos dado la oportunidad un poco para no desproveer a nuestros vecinos, pero también para que la crisis económica que va a afectar, y quiero decirlo con claridad, al comercio, a la industria, al desarrollo del país, no sea tan fuerte en estos sectores medios que representan un poco los feriantes. Pero tenemos que tomar medidas y eso hay que decirlo. Quiero también aclararlo, hoy día tengo una reunión a las 20 horas con el comercio. Quiero decirle a los comerciantes que en Granero, a pesar de las facultades que tengo en este instante para cerrar locales, para poder disminuir el flujo del comercio, hemos tratado de dar cierta normalidad. De hecho, el horario, por ejemplo, no va a haber restricción horaria en los supermercados en Granero. Porque a diferencia de lo que piensa nuestro, yo creo que mientras más horario para compra-venta de supermercados, va a ir menos gente, más fluidamente, a comprar. Vale decir, no se van a acolpar. Si decimos hasta la una, se va a llenar hasta la una. En cambio, o sea, hasta las 8 de la noche, como está previsto hoy día, se va a mantener. Algunos comercios están ya cerrando a las 7 de la tarde hoy día, porque también ellos tienen personal y tienen que cuidar su vida. Así que, por lo tanto, también hemos apoyado esa medida. Respecto al transporte, hay una disminución del 50% del transporte mayor y prácticamente del 80% del transporte de taxis colectivos. Por lo tanto, evitar ir arrancados, si usted encuentra que no hay locomoción, no vaya, no es necesario. De hecho, hemos sanitizado todos los... El transporte público. Las micros y también los colectivos, les hemos dado un baño. Y a partir de mañana, de la noche, va a ser sanitizada gran parte de la ciudad con equipos de gran envergadura que vamos a recorrer todo el segmento con líquidos muy buenos. Sí, de hecho, hablábamos hoy día con la señora Miriam, que era un líquido que se asemejaba, que técnicamente se conoce como la marca Lizophon, pero ese es el componente madre, en el fondo. Con eso es, con lo que se ha desinfectado la ciudad, los lugares públicos, las plazas, el banco, los sectores donde la gente habitualmente recorre, y está también conversando y haciendo todos sus trámites, todos esos lugares se han desinfectado. Pero vamos a tener un montón de... Es un componente químico bien particular. Si alguien me ayuda, ¿cómo se llama? Sí, es un nombre bien extraño. Cuaternario. Algo por ahí. Entonces, vamos a poner este gran Lizophon y vamos a recorrer todas las calles del pueblo poniendo que no garantiza, que no garantiza que el virus no va a estar presente. Lo va a evitar, lo podría eliminar durante un ratito, pero si la persona enferma, después que pasamos nosotros, sale, se va a instalar nuevamente. Por lo tanto, son medidas preventivas, pero no son definitivas. Esto va a significar molestias para la población, estamos seguros, pero estamos disponibles para que esta molestia sea la mínima posible. Y esperamos, como ustedes van a estar en su casa, que no sea tan complejo la convivencia con este tema. Además, no es una cuestión que afecte la salud humana. Eso es importante, eso es importante, porque claramente es una desinfección que no daña, si usted lo respira no le va a hacer nada mal, simplemente va a sentir algo diferente en el ambiente, pero está desinfectado. Una de las cosas que también, como usted dice y lo indica, es esta incomodidad de no poder hacer trámite y que, pucha, no hay como, no sé, que el banco, si bien lo dijo hoy día en la mañana su gerente, si va a seguir funcionando de una manera bastante acotada en los horarios y con su público también protegido, ¿cierto? Pero en el caso de otras oficinas se han cerrado, obviamente, por resguardo. En el caso de la municipalidad también se ha suspendido a la atención de público, por ejemplo, en el departamento de tránsito, de obras, de renta, en la parte jurídica. O sea, Dideco tiene turno de emergencia solo en casos excepcionales de asistencialidad. Por eso es importante que la gente entienda que no es necesario que salga a la calle y que vaya a algún lugar, si sabemos que las oficinas públicas, sabemos que algunos edificios no están funcionando porque por algo se están tomando estas medidas para protegerlos y para que ustedes se mantengan en sus casas. Bueno, también decirte que prácticamente, me informan aquí los colegas alcaldes de toda la región, estamos suspendiendo la venta física de permiso de circulación prácticamente en toda la región de O'Higgins. Van 29 municipios que están tomando esta medida de cordillera a mar y esto significa que prácticamente más de 30, perdón, casi 30, 30 municipios ya terminaron. A partir de las 20 horas no hay más venta presencial de permiso de circulación en la región por un acuerdo que hemos realizado con todos los alcaldes para poder evitar congestión o presencia. Tenemos que hacerlo de acuerdo porque si está cerrado granero y está abierto arrancado, la gente va a ir igual, la gente no entiende que hay una situación grave y siempre trata de ocupar el espacio para ponerse así como en primera fila. Y eso realmente habla un poco mal del estilo de la comunidad. Entonces, de algún tipo de comunidad, porque no todo, la mayoría de gente es rebuena. Decirle también que estamos preocupados. Yo sinceramente, de todo el tiempo, yo he estado en hartas cosas difíciles, ¿verdad? En la inundación. Eso, yo creo que nosotros como sociedad propiamente tal, estábamos acostumbrados a catástrofes. No sé, cosas muy naturales, no sé, lluvias, inundaciones, terremotos. Pero esto, alcalde... A mí me ha tocado vivirlas por dentro, porque siempre he tenido la vocación de ayudar a la gente y me acuerdo de la lluvia, de la inundación, del aluvión. Hemos estado con los muchachos que me acompañan en el norte, estuvimos donde hubo un tremendo aluvión en toda la zona norte de Chile. Estuvimos en los loros hasta llegar prácticamente al mar con una devastación tremenda. También estuvimos en la zona de Chiloé, cuando hubo una situación muy grave de desabastecimiento. El cierre del acceso de Puerto Gón al sur, producto de la contaminación del mar. Y he estado prácticamente en todas las inundaciones, los incendios de granero, toda la vida. Pero esto que estamos viendo es un terremoto gigante y sin réplica, sin ver consecuencias, no hay ningún muro agredado. Pero está ahí, está caminando fuerte, está instalándose en muchas de las personas de manera silenciosa. Y hoy día se puede haber instalado en usted y en cuatro o cinco días más usted va a sentir una simple molestia, como un resfriado común y no va a entender lo que le pasa. Capaz que se le pase y va a haber contaminado a cientos de personas solo porque usted no ha entendido nuestro mensaje. ¿Y a quiénes va a contaminar? A personas más frágiles que usted, a los adultos mayores, con un nivel de mortalidad increíble. Sobre todo a personas enfermas también, que van a tener una enfermedad un poco grave, con un nivel también mortal. Y en este caso, según lo que se nos ha informado a partir de hoy, está atacando a los jóvenes. Este es un virus que ha matado a miles de personas. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy grave. Por lo tanto, las medidas que le estamos pidiendo al presidente, y lo que usted puede hacer, que su propia cuarentena es determinante para salvarle la vida. Entonces, si usted tiene un adulto mayor, evite visitarla. Me contaba la Seremi de Salud, que ella tiene a su mamá que hace rato que no la va a ver. Y nosotros que andamos más expuestos, obviamente, somos más riesgosos para las propias personas que queremos. Por lo tanto, vamos a tener que, algunos de nosotros, de verdad, vamos a tener que enfrentar un poco más solito esta cuestión. Pero hacemos esto porque nos debemos a la comunidad, pero también la comunidad tiene que entender lo que estamos hablando. No puede ser, usted me decía, una señora recién tomándose un helado, hace como que nada. No, pues, nada que ver. Eso está mal. Eso no puede ser. Eso habla de que hay una situación de pandemia y de la cual no hemos visto. ¿Y qué va a ocurrir? Va a morir una persona. Y va a morir acá, vamos a tener el primer caso en granero. Y se va a ir multiplicando la enfermedad ya a esa altura. Y no queremos llegar a eso. Por eso que estamos haciendo todo esto, para que, obviamente, no tengamos que lamentar esa situación. Lo hemos dicho y lo hemos reiterado y volvemos a ser insistentes. Lávese las manos constantemente. Si va a toser o a desnudar, póngase el brazo tapándose la boca y la nariz. Si tiene que estar con personas, traten lo posible de estar a un metro de distancias. Busque la manera de no tener contacto con la gente y, por supuesto, también tener, por ejemplo, reuniones desde el teletrabajo, que se le llama hoy día, que hoy día la tecnología no lo permite hacer reuniones a distancia, vía telefónica. Y, si no, derechamente trabaje desde su casa. Sabemos que todas las situaciones personales son distintas, porque, obviamente, los trabajos son diferentes. Graneros también es una ciudad que tiene que ver mucho con el trabajo de las frutas, ¿cierto? Bueno, ahí las empresas tienen que ver de qué manera a ustedes los resguardan y de qué manera también los protegen y cómo se comportan con ellos. No sé si tienen algún tipo de cuidado en el traslado, cuáles son las formas de protegerlo también en el trabajo. Todas esas cosas también tienen que conversarlas y por eso es importante que escuchemos a las autoridades cuando nos dicen que nos pongamos de verdad, como hoy día se ha ocupado mucho el término, pongámonos la capa. Hoy día de verdad pongámonos la capa, pero por la salud de nuestra familia y por la salud de nosotros mismos. Seamos responsables con respecto a entregar primero la información y también seamos responsables en el autocuidado. Lo hemos indicado muchas veces. Por algo tenemos todos aquí ciertas mascarillas, alcohol gel, pero ojo, el lavado de manos con agua y jabón es fundamental. Yo creo que es súper importante que lo recalquemos. Una de las cosas que también queríamos indicarle es, dada que por esta situación se han cambiado también la forma de atención y también las situaciones, por ejemplo, las reuniones, las actividades y también estos proyectos que se van presentando y que luego hay que esperar qué pasa con ellos, con los fondos. Nos acaban de indicar de que el fondo del 6% fue cancelado, este nuevo aviso, para resguardar la salud de los dirigentes y dirigentes que tienen que trasladarse para entregar el proyecto y posterior retiro de la subsanación. Así que también le indicamos desde ya que tengan mucho cuidado con la información que reciben, que esta es la oficial, para que también tengan ahí, se pongan de acuerdo cómo se van a organizar luego, ¿cierto? Bueno, en eso los canales de información son los correctos. Ustedes, nosotros somos el municipio, somos el gobierno de la ciudad y esperamos ser veraces, objetivos y entregarles la información que corresponda, en el minuto que corresponda, sin conjetura, sin tanta cosa que podríamos confirmar. No, las cosas que aquí estamos diciendo son la información veraz, objetiva, real y que corresponde a una ciudad mantener y nos corresponde a nosotros como autoridades mantenerlo informado a ustedes para que ustedes sepan de lo que estamos hablando. En materia de restricciones horarias, quiero reiterar, no hemos establecido restricciones horarias. Sí, por un decreto presidencial emanado del decreto que establece un estado de emergencia en el país, el Presidente de la República, haciendo uso de sus facultades, ha cerrado los cines, los restaurantes y también todos los centros nocturnos. Eso hay que ser bien claro. No queremos aglomeraciones de personas. Y me preguntan ahora, bueno, y en granero, no, porque esta es una medida que rige en todo Chile. Exacto. Esta medida rige en todo Chile. Todos los locales van a tener que estar cerrados. Estamos hablando de ese nivel de medidas y es muy grave. O sea, por lo tanto, usted tiene que entender que proporcionalmente no puede hacer una vida normal. O sea, no podría ser que estoy fin de semana. Hay que vayan en un carrete, hay una discoteca, no se puede. No hay. Sí, solamente en la casa. Por eso queremos invitar a los artistas a que nos ayuden a hacer que esta jornada sea un poco más entretenida. Mándenle un video, mándenle un karaoke de su familia ahí, puede hacerlo en vivo, nuestra visión en vivo. La pinchamos nosotros con su autorización y la ponemos en esta programación que esperamos sea un poquito entretenida durante estos días. Y insisto, algo que quiero decirle, quiero decirle que a mi juicio en las próximas horas podría decretarse una cuarentena total en el país. Es muy, es muy, está muy, están dadas las condiciones para ello. Eso significa que prácticamente ninguna persona podrá movilizarse en la ciudad, ninguna persona podrá trasladarse de un lugar a otro y va a significar, dureza y va a significar, como le digo a usted, en medidas un poco más radicales. Por el momento se lo sugerimos, por el momento la invitamos, por el momento se lo pedimos. No salga a la calle. Así de simple. Exacto. Vamos a repetir entonces esta ordenanza. No hay cines, teatros, restaurantes, pubs, discoteques y recintos de eventos deportivos en todo el país desde este viernes y por un periodo indefinido no pueden funcionar. Por favor, mantengan la calma, pero por favor también respeten las medidas. Así que traten en lo posible de, insistimos, de que si van a hacer alguna actividad, olvídenlo. No hay planificación de actividades, no hay que ir a ninguna fiesta, se suspenden los cumpleaños. El que estaba de cumpleaños va a tener que celebrarlo vía online, ¿cierto? Con los amigos. Hoy día la tecnología lo permite, ¿eh? Sí. Podemos juntarnos todos vía online, ¿cierto? Como lo queremos hacer acá con el alcalde, que queremos invitar a los artistas que hagan esto de mandarnos un video y nosotros... Nelson Subueo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Nelson Subueo. Sí, dice. O llamamos a otro amigo y nos ayudan. Queremos matizar también. Hemos estado todo el día con información, pero queremos también hacerle un poco un contenido un poco más agradable de entregar un poco de alegría, un poco de tranquilidad, pero también informando y siguiendo manteniendo la información desde acá de la comuna para toda la gente que nos está viendo desde los canales oficiales de la municipalidad. Pero la información es así. Usted manténgase en su casa, mantenga el autocuidado y respete las normas que se le ha indicado en todas las cosas que se les ha dicho. La feria el domingo. Hoy día hablamos con Valeria que es de la oficina de los mil. La feria va a estar un puesto por medio, puesto en una sola línea de la calle, un puesto por medio, con todos los resguardos de cada uno de los feriantes. Y usted tiene que ir, solo una persona, a comprar, compra y se retira. No es necesario ir a hacer un paseo familiar, no tiene que llevar niños, por eso es importante que usted también cumpla con esta norma. Los carabineros también nos indicaba de que ellos también están facultados para decirle, si hay un grupo de gente que están en una plaza o en un recinto, por ejemplo, que escucha que están en algún lugar haciendo alguna actividad, ellos pueden decirle, no, se tienen que retirar a sus casas porque no están cumpliendo con la norma. Bueno, eso, lamentablemente tenemos que usar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para combinarlo usted, que se vaya para la casa. Estamos en un país libre, nosotros somos amantes de la democracia, nos gusta la libertad, nos gusta el respeto a los ciudadanos, nos gusta nuestra bandera, nuestro país. Amamos, yo amo a mi ciudad, pero en este minuto estamos haciéndole un llamado en serio, de verdad, desde lo profundo de nuestro corazón. Cuídese, esto viene muy fuerte, esto es muy delicado, esto es una pandemia que primero no tiene comparación con nada que haya pasado en Chile, y segundo, esto ataca grandes, chicos, pobres, ricos, hartos, pocos. Entonces, es una situación muy compleja. Y le queremos pedir a usted, sin el ánimo de anormarlo, de que nos haga caso, de que cumpla con lo que le estamos pidiendo, de que se mantenga en sus hogares y se mantenga conectado con nosotros. Porque tenga la certeza absoluta que a través de este medio le vamos a entregar toda la información que usted requiere, desde una perspectiva local, desde una perspectiva real, desde una mirada a su alcance. Estábamos viendo la posibilidad, inclusive, de que algunos comerciantes pequeños pudieran establecer un mecanismo. Estamos disponibles a ayudarlos a ellos, poniéndoles vehículos para trasladar su mercadería, siempre y cuando la compra sea online. Vamos a pedirle a los comerciantes, vamos a pedirle a la gente de los mil, que puedan poner los números de los comerciantes pequeños del barrio, para que usted no vaya, y que vayamos nosotros y le dejemos la mercadería en su casa. Vamos tratando de evitar que usted se pueda contaminar y evitando que usted se traslade. Estamos hablando de una situación muy grave, probablemente, de lo más grave que hemos vivido. Porque esto, como te digo, no tiene cara, no tiene un lugar determinado, no lo vemos, pero está. Y segundo, no hay consecuencias. Uno podría decir, mira, el temblor hizo una grieta, el temblor me provocó tal cosa, pero este temblor está ahí. Está temblando fuerte y se está instalando, se está instalando y va a traer consecuencias en pocas horas. Y eso hay que estar preparado. Y por eso, si usted ama a su familia, si usted quiere a sus hijos, a sus adultos mayores, no salga a la calle. No sea tan duro. Claro, algunos me han dicho, mire, que yo tengo que trabajar. Claro que hay que trabajar. Pero evite el contacto. Por lo tanto, ahí entra la otra medida. Lávese las manos regularmente. No salude de mano. Esta es la forma de saludarse ahora. Y, además, sea capaz de entender que mientras menos contacto tenga con personas o con superficies o con objetos, más fácil va a ser para usted sobrevivir a esta enfermedad. Eso es lo que queremos decir. Y si tuviera alguna persona, algún síntoma, ¿qué tiene que hacer? Primero, dirigirse al hospital, buscar ayuda médica. Y lo segundo, avisarnos eventualmente a nosotros. ¿De cuál número? Al 722-47-4497. También vamos a dar en las próximas horas un celular en este mismo link, donde pueda contactarse con nosotros. Por ahora, en horario normal, 722-47-4497. ¿Qué cesamos? Y podríamos decir algo más. Me están llamando los presidentes de la Junta de Sino de distintos sectores. Respecto a la vacunación, el proceso se está haciendo normalmente, como se ha hecho todos los años. Esta vacuna no es anticoronavirus. Exacto. Y esta vacuna va a estar disponible en todos lados. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué aquí no? Aquí en mi calle, aquí en mi pasaje, no, está sectorizado. Exacto. Acabamos de decir que estamos tratando de establecer puntos de vacunación donde sean accesibles. Ningún punto de granero, si usted está en granero, ningún punto queda más de 10 minutos en auto de otro. Ninguno. 10 minutos. Por lo tanto, perfectamente usted se puede trasladar en vehículo a los lugares que le vamos a llamar oportunamente a través de esta misma sintonía. Y además hay lugares que están preprogramados, que son los colegios, en particular para los niños. Segregando niños de adultos mayores. Los niños hacen el bichito, son más fuertes, a ellos no les pasa nada. Y por eso tenemos que separarlos. Ese mismo bichito se le pega a un adulto mayor, como yo, me falta un poquito, pero me le pega a mí cloteo al tiro. Entonces por lo mismo hay que cuidarse, hay que separar agua en eso. Si queremos pedirle a ustedes que se respeten las normas, no tenemos todas las vacunas que se requieren de inmediato, porque estas vacunas requieren refrigeración. Por lo tanto, se van dando parceladamente. Entonces hoy día se dieron 100, me dijo un señor, pero ¿cómo si yo tenía el 101? Claro. Claro, que habían 100 vacunas y usted tenía el 101. Queda para mañana. Exacto. Entonces no se preocupe, no se desespere. Aparte que, digámoslo, esta vacunación dura hasta mayo. Así que todavía hay mucho tiempo para poder hacer la vacunación. Están los sectorizados, se están informando, ¿cierto? Más encima estamos haciendo un trabajo en conjunto con el hospital. El vacunatorio está entregando la vacuna y además hay dos sectores que durante esta semana, por ejemplo, se estuvieron entregando la vacuna de manera paralela. Entonces, ¿va a seguir esto de los operativos de vacuna? Por favor, no se desespere. No vaya temprano al vacunatorio, ni tampoco se aglomeren en los sectores que se han designado para la vacunación, porque no es necesario. La vacuna hay, es cierto, son dosis diarias, pero vacunas hay y tenemos vacunación hasta mayo. Bueno, mire, ¿hay un teléfono? ¿Digámoslo? Sí, sí, digamos el teléfono. Digámoslo. Tenemos el teléfono 800-123-499. Esto está aquí porque hay que repartirlo, pero... 800-123-499. Ahí está. Usted se inscribe en el vacunatorio donde le van a indicar en el lugar. ¿Podrían hacer un zoom ahí al número, por favor? No, si la gente tiene buena vista hoy. Sí. Pero más fácil, 800-123-499. Por favor, ahí está el número para que usted llame y organicen un horario con el hospital, sobre todo en el vacunatorio, para que puedan llamar y así organizar también esto de la vacunación contra la influenza, que no lo va a hacer inmune contra el coronavirus, eso lo dejamos claro. Ya, esto es contra la influenza para que también un poco despejemos esto de las aglomeraciones y evitemos tener ahí los lugares llenos de gente. Así que esa es la manera correcta que se va a hacer ahora y que se está haciendo desde ya del día de ayer para que podamos un poco descongestionar y se pueda, la mayor cantidad posible de población, poder vacunarse. Y desde el lunes ya comienza la vacunación de los colegios. Así que también súper riguroso con los horarios. Cada colegio tiene sus horarios. También cumpla con esa normativa de que si el colegio le indica un horario, cumpla con ese horario. Pero ya está todo establecido. Así que no se desesperen. Está todo funcionando de manera organizada. La gente de repente echa la culpa a todo el mundo. No, es que las autoridades no hacen nada. Es que el alcalde no hacen nada. ¿Sí o no? El alcalde no hace nada. No, es que, como, escucho, ustedes que no hacen, no se organizan. Pero ustedes mismos provocan que se, es cierto que se colapse. Se colapse. Se colapse. Estaba un poquito descuadrado. ¿Qué pasó? No se había engordado yo. No se había engordado yo. Solo contarle algo a usted que no está mirando o en su teléfono, o donde esté, o en su computador. Imagínense en sintonía con nosotros. Mire, decirle dos cosas. Hace siete días atrás el presidente habló. Habló el presidente. Y uno que dice cuando habla el presidente, vamos a ver, qué interesante. No estaba nadie viendo. Y tomó varias medias. Al otro día, el día sábado, habló el ministro Mañalich, junto a varios ministros, y se conformó este comité de emergencia para poder enfrentar el coronavirus. Y se tomaron varias medidas. Y se habló con claridad. Yo siento que se habló con mucha claridad. Y créanme que creo que se habló con tal claridad que era necesaria decir las cosas. Y se tomaron medidas súper potentes. Y desde ese día, nosotros hemos estado reunidos el día domingo, desde muy temprano acá en la municipalidad, hasta tarde en la noche. Y no hemos parado un segundo. Y créanos que los compañeros de labor que a mí me acompañan son seres humanos y también tienen familia. Y deben estar cansados. Yo he visto a algunos bien cansados, bien agotados, porque ha sido mucho y muy intenso el trabajo. Hemos tomado medidas que probablemente el juicio de la historia va a valorar, en términos de que hemos establecido decretos que son muy duros, muy fuertes. Que una autoridad no quisiera tener que tomar. Pero hemos tenido que hacerlo por el bien de los ciudadanos. Y hemos tenido que hacerlo pensando en su bienestar. Poder suspender las clases, entregarles la alimentación complementaria a los niños, sanitizar los lugares de acceso público. Poder suspender servicios públicos que están comprometidos con la ciudadanía. Poder despachar a los funcionarios para su casa. Poder sostener reuniones con todos los estamentos de la ciudad y poder consensuar medidas que puedan beneficiar para que esta epidemia no contagie a tanta gente en nuestro pueblo. Créanos y tengas la certeza absoluta de que hemos hecho lo que está en nuestras manos. De que hemos actuado y que le hemos dicho la verdad. De que hemos actuado con rigor, con fuerza y con optimismo también. De que podemos ganar esta batalla a esta enfermedad grave que atenta contra la vida de los seres humanos. Y que lo hemos hecho con la convicción profunda de amar a esta ciudad. Y le pedimos encarecidamente que tomen en cuenta y en consideración lo que le hemos pedido. Manténganse en su hogar. Evite salir a la calle. Existe en los lugares públicos, en cualquier conexión entre un ser humano y otro, un posible foco de contagio. Y esto es muy grave. Hemos visto, como les decía hace un rato, imágenes dantescas de lo que puede ser esta enfermedad. Hemos visto en otros países como, ayer me hablaban de más de 600 muertos en Italia, porque a ellos les pasó lo mismo. No tomaron en cuenta. La gente no pescó, no tomó en cuenta y trataron de hacer una vida normal. Y cuando se empezaron a caer enfermos, no había cama y no había lugar para guarrecer a los enfermos. Y le insisto, en la región tenemos solo 200 camas para poder atender a los probables miles de enfermos que en una semana más vamos a tener. Y usted puede ser uno. Siempre y cuando evite salir, evite contactarse con otros, podría evitarlo. Y nosotros estamos tratando, por nuestros medios, de hacer lo mejor posible. Tenga la certeza absoluta de eso. Y yo reitero el agradecimiento a mis compañeros de trabajo que han estado al pie del cañón, haciendo que esta señal llegue a su hogar, haciendo que mi voz pueda llegar a sus oídos, y haciendo que este mensaje categórico, contundente y claro, pueda calar en su corazón. Aquí no estamos hablando de ninguna otra cosa que de usted mismo. No hay nada más importante que usted. Y necesitamos que usted comprenda que es el momento de tomar decisiones. Usted y su familia. Protéjanse. Cuídese. Evite salir a la calle. Gracias, alcalde. Con esto despedimos el programa de información Graneros Contigo, como ha sido informativo de Granero en realidad. Ese es el nombre que le hemos puesto durante todo este fin de semana. Y por supuesto, sigan en todas las redes sociales, Ilustria Municipalidad de Graneros, en Twitter, en Instagram y en Facebook, para toda la información oficial, tanto de nosotros como también de las otras autoridades, para que podamos entender y canalizar todo lo que está pasando en el país. Así que espero que tengan un buen fin de semana, con tranquilidad, con calma, y por favor, sigan las recomendaciones de no salir de su casa. Que estén muy bien. Voy a reiterar el llamado a los artistas para que nos envíen su trabajo. Los videos. Sus videos. Y Nelson va a estar muy contento todo este fin de semana en la noche, junto a su equipo aquí, subiendo todos los videos de ustedes. Va a ser una buena entretenida. Exacto. Abrazo firme, compañero. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.